Hay muchas razas de perros poderosas en el mundo. Desde perros grandes y robustos hasta mordidas aplastantes. Y uno de ellos es considerado uno de los perros más poderosos del mundo. De origen italiano, la fama de este poderoso luchador se extendió por todo el mundo. Así es como el perro mata hasta al jaguar. Este es el apodo que recibe el poderoso perro llamado Cane Corso. Si te gusta este tipo de contenido, deja un me gusta para ayudar al canal y suscríbete para no perderte ningún vídeo nuevo. Este perro es enorme y tiene una mordida que puede alcanzar un máximo de 700 si, que es mayor que la fuerza de mordida promedio de un león. El Cane Corso tiene un instinto depredador. Esto puede hacer que este perro sea agresivo y extremadamente peligroso para cualquiera que se interponga en su camino. Debido a estos factores, hay muchas personas que creen que este perro es tan poderoso que incluso puede matar a un jaguar. ¿Pero lo será? Primero, necesitamos comparar algunos factores entre los dos animales. El tamaño, el peso, la fuerza de mordida y el estilo de lucha son la clave. En cuanto al tamaño, el Cane Corso pesa 50 kilos y mide 68 centímetros de altura para los machos. El jaguar, en cambio, pesa entre 90 y 100 kilos y mide 80 centímetros de alto. En este caso, el jaguar gana. La fuerza de mordida del Cane Corso, como ya mencionamos, es de 700 si, mientras que la del jaguar puede alcanzar unos increíbles 1500 si. El jaguar también gana. En cuanto al estilo de pelea, aunque el perro es un luchador fuerte y robusto, el jaguar es un felino, y tienen el cuerpo perfecto para pelear y en eso también gana. Entonces, aunque el Cane Corso es una de las razas de perros más poderosas del mundo, no puede vencer a un jaguar. Lo que de ninguna manera disminuye el poder de este increíble perro. Deja tu like y tu comentario, nos ayuda a saber qué contenido es más interesante para ti.